Hola a todos chicos que va a ser el elixir 2018 y bienvenidos a un video nos encontramos en minecraft y chicos nos estamos viendo estamos acá de vuelta en minijuegos caída que hace mucho tiempo que no hacemos en minijuegos acá de caída chicos y hacemos batalla pero aún así chicos aquí estamos chicos estamos aquí nos vamos a ganar esta partidita a ver si lo logramos bueno pues vamos a matar a nuestro compañero creo que somos los únicos en la capa número uno creo todavía quedan tres personas de acá arriba a ver si aún queda gente si aún queda donde está hay un fake rex y chicos hay un fake rex y vamos a votar más a uno chicos perfecto no se nada mal hay un fake rex y por ahí chicos hay que tener mucho cuidado mucho cuidado un poquito pero son un poquito hay un hombre sin cabeza a esto no lo habíamos votado ya chicos vamos vamos tiene que morir lo matamos chicos primera partida primera victoria increíble totalmente increíble chicos somos unos cracks gg gg pero pues chicos otra siguiente partidita y bueno pues a ver si esta si la ganamos hay algo justo atrás nosotros la vamos a matar es una chica zombie pero no es si la matamos uy 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 chicos mucho cuidado mucho cuidado va rompemos esto el fuego que nos podemos quemar lol bueno me caí no me quemé pero me caí lo que es el fake rex y va lo matamos vaya oh matamos el fake rex y chicos va la gente nos está haciendo focus por todos lados chicos como siempre hay que acostumbrarnos ya porque pucha osea cuando nos salvaremos del focus matamos a este focusero matamos creo que lo quemamos hasta el fondo aunque no estoy seguro vale vamos a hacer acá una más te queda gente arriba si hay gente arriba bestia oh esta bestia arriba chicos bestia aun queda arriba lo matamos oh bien lo mandamos hasta la ultima capa vale no en el pe no en el pe no en el pe vale chicos mucho cuidado vamos a estar acá escondidos en este palo o cosa de de meditación no se que podria hacer pero no asi vale vamos vamos vale mucho cuidado chicos mucho cuidado hay guerra de pelotas acá chicos vale oh no matamos no de verdad nos mató el a nosotros ajaja como sabía de que él estaba ahí y ganó el creeper de navidad chicos lol bueno pues vamos uno contra uno contra uno osea llevo un punto el fake rex y tiene otro punto y el creeper también tiene otro punto vamos uno contra uno contra uno ya el resto tiene cero puntos vale mucho cuidado chicos vamos a intentar matar a esta zombie vamos a matar al creeper de acá bien lo matamos va aquí bestia es una bestia literal su nombre lo dice todo es como campeón campeón es un campeón bestia es una bestia va vamos otra bestia chicos vamonos ush ush va la matamos chicos no no dios mio me caí no otra vez con bestia dios osea porque quieren que me hagan 1v1 contra bestia mano siempre es contra bestia no va lo matamos perfecto perfecto chicos perfecto vale mucho cuidado mucho 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 cuidado mucho cuidado chicos va uy 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 casi vamos vamos perfecto estamos rompiendo todo lo que podamos chicos la verdad osea es todo lo que podemos hacer chicos osea que tenemos que tener mucho cuidado vale no me suicide me suicide que lol osea quiero que gane bestia le voy por bestia vamos bestia tu puedes esta esta arriba oh esta esta arriba el fake rex esta esta arriba muy muy arriba traen el tope de todos los topes chicos va a ser difícil que bestia lo logre la verdad bueno pues dispara pues asi no lo vas a encontrar cuando sentado no lo vas a buscar no lo vas a poder encontrar oh se cayo queda regada la rego el fake rex el fake rex la rego vamos bestia vamos voy por ti por ti vamos bestia vamos vamos bestia no te caigas uy 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 casi bestia el hielo esta muy resbaladizo asi que se puede caer asi que mucho mucho cuidado oh casi se caia chicos casi se caia vale vamos bestia vamonos uff oh es muy bueno no me quejo es muy bueno pero el fake rex si no es tan bueno la verdad vaya sigue ahí vaya oh lo mato gg gg no me quejo no me quejo no me quejo